Muy buenas a todos, soy Alex Capilla, entrenador personal de CoaCenter y hoy os voy a mostrar una rutina de movilidad con el objetivo de que mejoremos nuestra postura, ya que en estos días no podemos movernos igual que antes y pasamos mucho tiempo sentados. Para realizarla, únicamente necesitarás de tu propio peso corporal, así como un espacio donde poder realizarlo de forma cómoda y tranquila. El ejercicio constará en dos partes, primera un calentamiento y segunda una parte principal en la que os mostraré cuatro ejercicios con estos cuatro ejercicios conseguiremos mejorar nuestra movilidad. Comenzaremos con el calentamiento en el que tendréis que realizar durante 30 segundos todos los ejercicios que voy mostrando. Empezaremos con una rotación de tronco, izquierda y derecha, evitando que la cadera se mueva. Seguiremos por una rotación de brazos hacia adelante y también la haremos hacia atrás, intentando que sea lenta y controlada. Bien, vamos a abrir y cerrar nuestros brazos, procurando juntar bien escápulas por detrás y separarlas. También la haremos arriba y abajo. Bien, vamos a centrarnos en el cuello ahora, en el que haremos el gesto de decir que no, llevando la barbilla hacia izquierda y derecha, también vamos a hacer el gesto de decir que sí, llevando la barbilla hacia el pecho y alejando la vela. Y finalizaremos con una extensión, sacando la cabeza hacia delante y llevándola hacia atrás. Bien, seguiremos con una movilidad de tobillo en la que rotaremos hacia afuera y hacia adentro en ambos pies. Y seguidamente, también lo haremos con la cadera, en la que procuraremos extender cuando voy hacia adelante y flexionar la cadera cuando voy hacia atrás, también en ambos sentidos. Para acabar, vamos a hacer un ejercicio en el que tendremos que flexionar la cadera, caminar hacia adelante con ambas manos, quedarnos en plancha de pecho y volver a extendernos de nuevo. Este ejercicio lo repitiremos durante seis veces. Bien, finalizado el calentamiento, vamos a dar comienzo a la parte principal, en la que, como os he comentado, vamos a hacer cuatro ejercicios y al final de cada uno de ellos os iré diciendo cuántas repeticiones tenemos que realizar. El primero de todos va a ser el gato camello y nos centraremos en mejorar la movilidad de cadera y la cintura escapular. Para comenzar, tendremos que colocar muñecas justo debajo de hombros, ponemos rodillas justo debajo de caderas y colocar la espalda en una posición neutra, ni muy arriba ni muy abajo. Ahora conseguiremos llevar la cadera hacia arriba a la vez que juntamos escápulas. Esto lo conseguimos hacer llevando el pecho hacia abajo y evitando flexionar los codos. A la vez que también llevamos la cabeza hacia arriba y soltamos el aire a la vez que metemos la cadera hacia adentro y separamos escápulas empujando con nuestras manos en el suelo. Bien, este ejercicio lo realizaremos durante 20 repeticiones. El segundo ejercicio va a ser también enfocado a la cintura escapular y también a la cadera. Para realizarlo, vamos a empezar con las manos en forma de pistola y las llevaremos al pecho. Cuando hagamos esto, vamos a juntar escápulas por detrás y también llevaremos la cadera hacia atrás. Aquí bien extendidos. Aquí cogeremos aire y lo sacaremos a la vez que llevamos la pistola hacia delante, separando nuestras escápulas y flexionando la cadera. Cogeremos aire cuando vamos hacia arriba, abrimos bien el pecho y lo soltaremos yendo hacia abajo. Bien, este ejercicio, igual que el anterior, lo realizaremos 20 veces. Para el tercer ejercicio, vamos a hacer el superman. Nos colocaremos también con muñecas debajo de hombros, rodillas justo debajo de caderas y espalda en una posición neutra, ni muy arriba ni muy abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a juntar el codo del brazo izquierdo con la rodilla de la pierna derecha, torsionando bien nuestra espalda, y nos extenderemos. Damos y extendemos. Repetiremos este gesto en ambos lados 15 veces consecutivas, 15 y 15. Para el cuarto y último ejercicio, lo que vamos a hacer va a ser el ejercicio del nadador, en el que simularemos el gesto de la braza. Entonces, nos tumbaremos completamente en el suelo, el pecho nunca deberá tocar en el suelo. Entonces, extenderemos brazos y los llevaremos hacia atrás a la vez que levantamos el pecho y juntamos escápulas, soltándola ahí. Bien, este ejercicio también lo realizaremos durante 20 repeticiones. Hasta aquí el entrenamiento. Espero que os haya gustado y que os ayude a mantener efectivos. Y de parte de todo el equipo multidisciplinar de Coacenter y de Mundo Deportivo, os deseamos que os sigáis manteniendo activos, que sigáis trabajando y que podáis cuidaros lo máximo posible en este confinamiento. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias.